Un gusto saludarles amigos, estamos en la alegría de la Vigilia Pascual, que es parte de este trido, celebramos hoy el gran evento central de toda la humanidad del cristianismo, la resurrección de Cristo. Y el Salmo, hay varios Salmos en esta Vigilia, tomamos el último antes del Evangelio. Salmo 117. Aleluya, aleluya. Te damos gracias Señor porque eres bueno, porque tu misericordia es eterna. Diga la casa de Israel, su misericordia es eterna. La diestra del Señor es poderosa, la diestra del Señor es nuestro orgullo. No moriré, continuaré viviendo para contar lo que el Señor ha hecho. La piedra que desecharon los constructores es ahora la piedra angular, esto es obra de la mano del Señor, es un milagro patente. Aleluya, aleluya. Salmo 117. ¿Por qué aleluya? Porque ha resucitado. Te damos gracias, eres bueno. La diestra del Señor es poderosa. ¿Por qué? Porque ha salido del enfrentamiento más terrible, el enfrentamiento con el mal. Ha vencido al mal, al pecado y a la muerte. Sí, aquella piedra que había sido desechada es la piedra central, la piedra angular, la piedra más importante. Esto es obra del Señor. La resurrección es el triunfo del bien sobre el mal. Aquella noche se iluminó con la alegría de Cristo resucitado, como dice el pregón. Estamos en la alegría del bien y de la luz que superó al mal y a la oscuridad. Televisión Arquidiocesana. Viviendo la sinodalidad.